A través de línea de 5, tremenda lluvia la que se vino después del partido, ya estamos en ese momento pues acá prácticamente solos en el Estadio Nacional Doroteo Guamuix Flores. Un partido que como ya lo decían ustedes termina siendo sufrido bastante interesante por lo que termina planteando la selección de Belice. Pero el problema para la selección de Guatemala va más allá de no jugar bien. El problema es que los otros equipos están avanzando y están mejorando y la selección de Guatemala se sigue quedando en lo mismo. Como ustedes ya lo manifestaban y haciendo el análisis propio de lo que había pasado, el premio, la situación que se le da al tiro penal acá en el estadio, pues se ve de esa manera. Y de hecho cuando lo hablan a quién le van a dejar el tiro penal que consigue Santis, pues termina siendo para Mejía. Aparte de eso, la entrega que tuvo Santis al momento de llegar, cómo le cambia la cara, al final de cuentas acá la gente que se comentaba y lo que decía y lo que pedían es el ingreso de Leiner García. ¿Por qué no ingresa a un jugador que ha sido determinante, que no se le da la oportunidad todavía? No se sabe todavía el por qué. El público lo exigía y lo pedía. Tertena pareciera que pues no está dentro de sus planes todavía involucrar a un jugador de estos que tiene mucha, mucha iniciativa para poder llegar en la parte delantera. Que fue a lo que Guatemala buscó más. Porque sí es cierto que Guatemala jugó por momentos muy bien, pero también dejó ver muchas cosas interesantes que en la línea defensiva habían muchos espacios. En el primer tiempo Belice estuvo con el primer intento directamente al marco y Jerez estuvo puntual. Pero después de eso, pues hay que decir que Guatemala sí buscó, pero ninguna igual que la que tuvo Belice, que pudo llegar directamente de frente. Y esa situación fue de pensar. Les digo lo que se vivió aquí con el público, a rase de césped prácticamente acá en el estadio, que es tremendamente eso ya. Las exigencias del público, el análisis de ver a jugadores que cumplen, otros que todavía les cuesta mucho enchufar y todavía estar conectados con lo que plantea el técnico. Lo que termina siendo algo interesante es pues cómo terminó la selección de Guatemala buscando mala portería con jugadores que ingresaron de cambio y que tuvieron pues la oportunidad de anotar o buscar esa segunda oportunidad. Así que al final de cuentas la selección de Guatemala se despidió. Ahora a buscar los resultados. Esperemos que un buen resultado sería que las dos selecciones que se van a enfrentar ya en cuestión de un par de horas, minutos podríamos decir así, República Dominicana y Guayana Francesa. Pues lo mejor es que empaten para que así no ninguno sume mayor cantidad de puntos. Porque ni le conviene a Guatemala que República Dominicana gane ni que Guayana tampoco haga lo propio. Sino que un empate para que Guatemala los tenga ahí muy cerquita en cuestión de puntos. Héctor, te quería preguntar ya que estuviste ahí desde temprano, ¿cuál fue la expectativa del público? Sobre todo hoy fue el debut como titular de Rubio Rubín. Alguien a quien le seguimos la pista desde que pues estaba pendiente a Marín y lo visitó. Después nos dijo que no todavía. Finalmente llegó a selección. Hoy se le da el debut de titular, pero también sale de cambio y entró Luis El Salamá Martínez. ¿Cómo viste, si le ponemos la lupa directamente a Rubio Rubín, esa interacción con sus compañeros, con la afición y el momento en el que salió del partido? Bueno, acá hace parte de dos situaciones, hay que decirlo. Lo que se comentó y lo que se hablaba con el público. Primero, la forma en cómo ingresa de titular, dale la oportunidad a un jugador que viene con un palmarés de ser uno de los goleadores. La buscó y trató de pelearla. No se le dio en ese partido, pero la situación fue algo interesante. El público hoy vino a apoyar a la selección. No les importó la derrota del partido anterior. La selección fue apoyada. La selección estuvo acompañada de la selección. Toda la afición que vino estaba de verdad festejando y estaban felices de ver otra vez a la selección acá. Y en todo momento se les apoyó. No se recriminó nada. Cosa interesante. La afición no estuvo abuchando, no estuvo gritando en contra. Todo era aplaudir y tratar de dar ánimo para que Guatemala incluso goleara. Cosa que no se dio. Pero la afición estuvo respaldando. El ambiente fue clarísimo. Fue respaldar a todos los jugadores. Incluso a través de las redes sociales se incriminaba Jerez en la derrota del partido anterior. Hoy no. Hoy se le aplaudió, se le gritó, se apoyó a todos los jugadores. Entonces yo creo que esa actitud fue bastante positiva. Los jugadores lo recibieron porque al finalizar el partido, de hecho, vino Chucho López al sector muy cerca acá de la tribuna a regalar la camisola. Y te digo, los aficionados felices, también algunos otros jugadores que se acercaron a aplaudir y agradecer a la afición. Y eso creo que fue recíproco porque hoy en ningún momento se abuchó a la selección. Se le apoyó para que se pudiera tener la victoria y así sucedió. Te agradecemos el reporte, Héctor. Seguiremos también en contacto porque Selección Nacional tiene ya otros partidos de local. Pero ahora pues continuamos acá nosotros analizando lo que pudo ser. Yo creo que concluimos en que debemos de esperar resultados y también hacer lo propio nosotros.